Primero es prevenir un buen suelo, abonado, una buena semilla, seleccionada la mejor semilla siempre, el riego, un riego de acuerdo a la necesidad de cada planta y eso va a dar que la planta se desarrolle bien sin enfermedades. Antes de entrar al tema de cómo elaborar los insecticidas, fungicidas, en fin, para las plantas, el tema de cómo identificamos las enfermedades. Muchas veces me dicen, amigo Dante, mi planta tiene una plaga, ¿qué insecticida puedo usar? ¿qué insecticida me recomienda? Le digo, a ver, mándame una foto de la hoja de arriba y de la hoja de abajo de la planta, de la parte afectada. Me mandan fotos y no veo ni un insecto, insecticida es contra insectos, mata a los insectos. Muchas veces me dicen, tiene un insecticida, pero no hay insectos, puede ser un hongo, o puede ser un virus, puede ser otra cosa, puede ser el tema de agua o del sol. Entonces, el diagnóstico es importante. ¿Cómo realizar un buen diagnóstico? Cuando nosotros vamos al médico, el médico lo primero que nos hace es análisis. Comienza desde lo sencillo hasta lo más complicado. Un buen diagnóstico nos da un buen tratamiento. Entonces, antes de iniciarnos a la receta de lo que podamos hacer, tenemos que diagnosticar, ver la planta muy bien. Y ahora que no podemos ir, pedir la mayor información, que nos manden fotos o videos de la parte afectada para poder diagnosticar bien. Nosotros que queremos dedicarnos a la medicina herbolaria, tenemos que tener muy presente eso. Nosotros no podemos recetar medicina, no podemos diagnosticar ni medicar. Ojo, no porque no sepamos, inclusive miren, hay médicos ahorita de Venezuela, del país hermano de Venezuela. Ellos que han estudiado no pueden diagnosticar ni recetar aquí en el Perú. Porque se requiere estar registrado en colegios médicos. Tienen que convalidar aquí. Entonces, yo sé que hay mucha gente, curanderos por ejemplo, que sí diagnostican y recetan. Pero eso es un poco complicado, pero está resguardado por las libertades culturales que tenemos. Pero nosotros, aquí en el grupo nadie está que parezca que sea un curandero. No tiene la imagen ni la trayectoria de curandero para tener esta base de decir, sí, yo soy curandero y puedo hacer esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las personas tengan ese diagnóstico y nosotros recomendar qué planta se puede utilizar. Y cuando hablo de plantas, no existen plantas con título de plantas medicinales. Todas las plantas tienen componentes medicinales. Las frutas, las hortalizas, las aromáticas, las condimenticias, las ornamentales. Todas pueden tener un uso medicinal. Entonces, igualito en las plantas, tenemos que primero diagnosticar. Y te indiferen las otras plantas medicinales. Te indiferencamente y kannstlan de teas en los adultos. Justamente gasto una ratsostima total y cálculo, una ratostinta de temperatura. Y aquí se puede formar clara lo que puedoستfonicio. Tratar se representar la 37 С ganze. Entonces, muchas veces se puede detectar.